Mira como este loco por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más y quiere hoy decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar en cuerpo amor y alma Y para conocer a ese que tanto te ama Quiero ser el amor y de tu alma el calor Y de tu cama y sentir y tus caricias Seré de ti y para amarte hasta la eternidad Quererte y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre M.J. Salsa Quiero ser el amor y de tu alma el calor Y de tu cama y sentir y tus caricias Seré de ti y para amarte hasta la eternidad Quererte y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre M.J. Salsa ¡Gracias!